¿Qué tal? ¿Todo bien, jefe? ¿Qué te pasó? Eh... no sé qué onda, viste, el corte como que así... ¿Pregunto qué vas a hacer? Acá pasa todo lo que sea. Acá se nos va. Me ha sido la multa, hay mucha policía, mucho control. Hacemos una vueltita con este outfit nada más. ¿Y? ¿Si me puede? Rebotaron de Boston por llegar un toque tarde. ¿Cómo les va, chicas? Queremos preguntar dónde podemos salir esta noche. Pará, pará, antes de cortar, un saludo para Morena del Trámbulo. Hay algo que me pasa cuando vengo a Córdoba, digo, siempre me quedo en deuda. Es muy particular la ciudad de Córdoba y su vida nocturna. Es muy particular cómo se mueve, no sé si hay una ciudad en Argentina que tenga el movimiento que tiene Córdoba a la noche. Claramente es por tener una vida académica tan grande que hace aglomerar a una cantidad tremenda de jóvenes. Sabe muy bien cómo divertirse. Acá se viene a estudiar y a divertirse. Y por eso siempre quise hacer este blog. Un blog mostrando un pequeño extracto. Porque es muy difícil estarlo al 100% porque hay que vivirlo. Por eso les recomiendo que vengan. Mostrar un poco de cómo es la noche. De cómo se mueve la noche, ¿no? De dónde son los chicos, de la mezcla que hay federal del norte y el sur del país. Jóvenes de entre 18 y 24, 27, 20, 30 años que están en un micromundo que no vi en ninguna otra parte del país. El lugar donde puedes encontrar murales veganos como también yo amo a las prostitutas. Eso es Córdoba. Les quiero hacer una recomendación. One X es el mejor sitio de apuestas de toda la web. No solamente porque pagan las mejores cuotas, sino porque tienen las mejores facilidades para depositar y retirar, siempre sumando nuevas. Además de que te da las mejores garantías de seguridad siendo socio de un montón de ligas, clubes y empresas para que vos estés tranquilo. Si utilizás mi código MAURONE23 en el link que tenés en el primer comentario fijado, podés obtener, dependiendo de lo que apuestes, hasta un 120% de incremento como bono de registro adicional. Recuerda que solamente para mayores de 18 años hay que hacerlo siempre con responsabilidad. ¿Qué pasó acá? Ahí están los polis. Ah, no sabemos. Empezamos a caminar. ¿Qué tal? ¿Todo bien jefe? Me parece que está pasado roja el chaval. Mirando dijimos, vamos a enfilar acá los barcitos, los bolichitos, en Nueva Córdoba. Siempre me confundo con Alta Córdoba. No, estaban ahí deteniendo al muchacho. Parece que estaban medio denso. Es lo que entiendo, ¿no? Estaba pasadito, un poquito tomado. Gente, gente. Y a veces pasa que alguno... ¿Qué te pasó? Eh... No sé qué onda, viste. El corte como que si... Como que casi me caigo, viste. Y le pegué una palmada así al piso y... ¿Y qué pasó con la policía? ¿Qué te decía? Y nada, viste. Como que si... Como que si me moría. Pero... Pero piola, viste. Pero la mejor igual. Vamos. ¿Cómo? ¿Qué ola? Pará, pará. Antes de cortar... Un saludo para Morena del tramo, ¿no? Ay... Yo estoy... Bien. ¿Qué es eso? Es un reloj. ¿Un reloj? Un reloj. Un reloj. Puede hacer una llamadita. Escucha música. Completo. Está de moda. Vamos a ver cómo es la noche cordobesa. Y... Que nos recomiendan. Con este outfit nada más. Y... Si me puede... Si me... No, nunca usé colores yo. Eh... No, lo elegí porque yo tengo toda ropa negra justamente y me lo trajo ella. Me trajo toda ropa. ¿Viste? Siempre que te pones... Siempre que te pones colores, prestado. Sí. Total. Últimamente me viene salva en todo con los outfits. ¿Y dónde van a salir esta noche? En realidad no íbamos a salir. Teníamos una cita doble que se cayó. Y dijimos, bueno, no vamos igual a WM. Se cayó porque son unos HDP. ¿Por qué no sirve? No olvídate. No, pero quiero preguntar por qué se cayó. ¿No vinieron o ustedes desistieron de que bajó? No, no. No es que vinimos y lo clavaron acá. Lo que hicieron antes. Y dijimos, bueno, vamos igual. Y... ¿Sabes lo que nos pusimos a hacer? Nos quedamos por Tinder cada uno. A buscar cita. Mujeres que reciben. Pará, porque encima hicieron también un Previa y After. No un Tinder. Eh... Claro. Hay una... Como se dice, una opción que es... ¿Estás buscando? Y bueno, dijimos, pero vos salís muy bien como podés salir muy mal. ¿Y eso lo usaron alguna vez o es la primera vez? No, no, las amo, las amo, las amo. Y ahora yo la quería convencer a ella de salir. Pero salimos anoche a las 2, entonces... No importa. Mirá lo que es ese outfit. Por favor, se los pido. Ese outfit me encanta. No importa. Me encanta que mi padre. No lo que es tu amor. Me quiero besar. No es así, no me encanta. La vida es así. La vida es tan vieja. No sé, pero no sé que no es así. No sé. No no sé, pero no sé. No sé, no sé, no sé qué. No sé, no sé, ni si no. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé si no es así. esta noche para bailar hasta pero hasta el suelo mal en esta y estamos yendo a vela y la luz 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 y hay reggaeton y hip hop y bueno hay electrónica pero hoy creo que es y quiero saber sus outfits como lo eligieron lo elegí porque fue lo primero que se me vino a la cabeza y tenía poco tiempo como venimos con la noche también y me parece que todavía está me ha dormido la noche porque porque falta falta sustancia van al frente las chicas igual cordobeses no al frente y queremos encontrar tesoritos de la noche también es como nuestra espía y la mandamos para para que no vean dos muñecos ahí dando vueltas la mandamos y ahí caemos nosotras cuéntenos que están haciendo qué van a hacer esta noche digamos la multa de mucha policía mucho control lucho de dónde sos de salta de salta siempre hay de todas partes no hay de todas partes no si salteño hay una banda de todo ¿crees estudiar acá? si estudio y laburo acá hago esas dos cosas hace tres años que estoy acá ¿cómo definís vos a la noche de Córdoba? nada es una locura es muy movida hay de todo no te aburrís nunca de lunes a domingo a la noche de Córdoba ¿siempre hay algo para hacer? si si en todo lado o sea vos te caminas a cualquier avenida y seguramente algo vas a encontrar ¿tipo un lunes? ¿conseguís algo? y no soy salidor de lunes pero seguro es como hoy tocó salir así o sea no había plan no había nada pero como te digo la noche cordobesa te dices ¿es noble la noche cordobesa? es noble ¿siempre te vas con algo lindo? si 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 no no te falo te arrebataron de Boston por llegar un toque tarde llegué 15 minutos tarde o por tus ojos rasgados puede ser igual yo me ofrecía para apagar la entrada todo no 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 encima con camisa todo no hizo ni el esfuerzo para fijarse de si podía entrar o no ¿teniste de menor? no tengo de 23 ¿vos está el DNI? recién cumplido quiero ver tu DNI a ver no hablo de 200 pará pará que te diga el número ¿el número? no son 2001 está todo perfecto acá está muy bien maravilla hermano bueno pero hay muchos lugares muy suerte ¿no? si ahora me voy a tomar el pool nomás y después que se caiga el pool te banco mucho hermano gracias papá un gusto verte guiote dale buenas buenas ¿qué está pasando acá? porque estás linda porque estás linda para todos ¿por qué estás embalsamando los labios? me estaba enferma borrada no podía ni salir de la poca importa ¿qué importa? mi hermana super felicidad somos hermanas y mejores amigos ¿cómo llegaron acá? estamos estudiando me están haciendo una entrevista mía al mejor completamente estamos estudiando en Peruana hace 5 años estoy aquí estoy en arquitectura mi hermoso y estoy así ah mira bueno yo quiero saber es la mejor fiesta en correo las mejores fiestas yo quiero saber si han probado la Argentina no sé si iba a seguir si si no no si hemos probado pero en qué seria no hay preguntas son pequeños tienen peor chamullo los cordobeses tengan cuidado tengan cuidado venid a cordoba porque son muy chamulleros no les crean nada te prometen que pasaba nada si en una noche va a ser pero hermoso una chula pero no te vamos a hablar que vergüenza si otra pregunta otra pregunta voy a hacer ¿a qué pasa todo lo que sea? acá se nos va ¿tamaño? ¿importa? si o no obvio que no el tamaño es un grosor significa bueno que es lo que está pasando cierran los boliches hacen inspecciones y de repente a vos te parece boludo un lugar que estaba re bueno nos pusieron una inspección igual la noche cordobesa es muy variada tiene de jugar al ludo estamos yendo todos por el mismo lado eh acá todas la queremos seguir queremos manija la primera vez ¿qué te pasa? le interesa salir un blog de buenos aires no, ¿qué es? quiero saber quiero saber cuanto es la noche cordobesa ¡ay ahora es una mierda! que sigue está mintiendo Siempre cumpleahos con ese acceso de poderes que no podés en final no es tu cumpleahos Es tu cumpleahos es mentir eso Si, tiene amor si, tiene amor After si, After no After sí ya tienen after no y como lo buscan el after en córdoba si llegó de la nada bien a nosotros malgritismo femenino si no importa si o no qué cosa porque no importa qué cosa si la mueve bien no importa bueno amigos espero que les haya gustado un poco de esta este fotograma porque lo que mostró es un fotograma de lo que es la noche de córdoba algo que no vi en ningún lado uno puede ir a la plata poder a otras ciudades llenas de estudiantes pero creo que como en córdoba no existe si les gustó el vídeo por favor denme like si que eso suma un montón y si les pareció particular comenten lo que eso me sirve un montón mi nombre es mauro el barracín y nos vemos en la próxima